que tal amigos exploradores chidos como se encuentran esta noche aunque realidad se ve que ya es medianoche pero son las 5 de la tarde y por el cambio de horario y hasta ya se ve muy noche en esta ocasión nos encontramos en highland boulevard en state island pero vamos a visitar un lugar especial donde vamos a tener nuestra aventura así que vamos a visitar un lugar ya decorado como si fuera en tiempos de christmas así que acompáñenme en esta aventura cuando me enteré de este lugar pues realmente me llamó la atención y pues decidí a visitarlo para desengañarme si realmente está todo decorado todo magnífico como lo anuncian y ustedes amigos exploradores chidos y exploradoras les gustaría conocer unas partes de nueva york que está un poco olvidados abandonados pero sin embargo son magníficos de visitar así que acompáñenme en esta aventura hasta el final del vídeo así que en esta noche va a ser nuestro recorrido en esta tienda de hornos de navideños aunque todavía no estamos en tiempos de christmas pero ya están los negocios abiertos para que puedan comprar su decoración Ahora como podemos ver no solo podemos encontrar lugares bonitos en Manhattan, Time Square, Central Park sino que otras partes de Nueva York como en este caso en el South Island solo hay que escoger donde podemos divertirnos y vamos a tratar de recorrer hasta el último rincón de Nueva York para conocer los lugares más escondidos de esta gran ciudad y para llegar a este lugar solo tienes que tomar el ferry, el tren y el autobús que llega el S79 y te llegas a bajar en la estación Heim Boulevard para llegar en este lugar es realmente fácil pero hay que tener mucha paciencia para esperar los autobuses y llegar bien abrigados porque ya empieza a hacer un poco de frío y una de las cosas que me he percatado que es un lugar muy tranquilo hay pocas personas caminando alrededor y lo único que podemos ver son carros corriendo porque estamos en la calle principal de State Island Si a ustedes amigos exploradores chido les gustaría que yo visitara algún lugar que hayas visto en películas o en televisión comentenme abajo de este vídeo para que podamos realizar esta aventura y hasta aquí terminamos con este vídeo no olviden compartir, suscribirse, comentar y darle like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista ¡Suscríbete!